El Pleno del Senado de la República eligió a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la República en la historia del país. En el marco de la sesión en el periodo extraordinario de sesiones y por mayoría calificada, se eligió con 91 votos a favor a Gertz Manero de la terna presidencial que estuvo conformada además por Bernardo Batis Vázquez, quien obtuvo nueve nominaciones, y ninguno Eva Verónica de Guívez. 17 votos estuvieron en contra de la terna. El ciudadano Alejandro Gertz Manero reúne la mayoría constitucional de dos tercios de voto en su favor. Conforme al resultado de la votación, se designa titular de la Fiscalía General de la República al doctor Alejandro Gertz Manero. Comuníquese esta designación. al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados, a los gobernadores, a los titulares de los poderes judiciales y a los congresos de las entidades federativas, así como a los titulares de las Fiscalías Autónomas de los Estados. Ciudadano Alejandro Gertz Manero le informo que el Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República. Por lo que le pregunto, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades. Notimex.